¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy te voy a decir cómo poder suscribirte, ya que varios me estaban dejando en la cajita de los comentarios, dependiendo de la gente que nos sigue en Facebook, en TikTok, en YouTube y sobre todo en Instagram. Oye Robert, no sé cómo registrarme. Bueno, esta es la pantalla de mi celular. Como te das cuenta, son la 1 y 9 de la tarde del día de hoy y estoy grabando cómo paso a paso poder realizar el registro para que tú puedas participar por los 2,800 pesos este próximo 19 de abril, perdón, 18 de abril del 2022. Te vas a tu celular, en la parte de abajo tienes que encontrar el logotipo de YouTube. Oye Robert, ¿y cuál es el logotipo de YouTube? Aquí mira, del lado izquierdo, debajo donde dice Google, abajo es ese rectángulo de color rojo con una flechita. Simplemente tú le tienes que apretar y en automático te aparece en la parte de arriba una lupa. ¿Ya la viste? Al lado ahí donde está la campanita donde dice 9 más. Bueno, ya estás en YouTube. Simplemente le tienes que apretar a la lupa, así como le estoy haciendo y te aparece buscar. Simplemente usted va a poner link, taxi, link, espacio, taxi, espacio, a, espacio, casa. Casi siempre ya le aparece por default, ¿sale? Entonces una vez que le aparezca link, taxi, a, casa, usted le va a poner abajito donde está la lupa de color azul. En la esquinita de hasta abajo simplemente le aprieta y en automático va a aparecer el canal. Sí, este es el canal. Si usted quiere suscribirse y tener derecho a estos $2,800 pesos, simplemente le va a subir para arriba y ahí donde dice invitados VIP, este círculo de color rosita y donde aparece el taxi, al lado de donde dice suscribirse con letras rojas, usted le aprieta ahí al circulito. Mire lo que pasa, le está apretando ahí al circulito y mire, se abre esto en automático. Otra vez por si no le entendió. Aquí está donde dice link taxi a casa, $414,000K y $2.3K. Ahí le aprieta y mire lo que pasa. En automático usted puede suscribirse a mi canal aquí de Taxi Gratis Rover. Ya lo puede hacer. Le vuelve a apretar ahí donde dice Taxi Gratis Rover y simplemente le pone suscribir. Ahí está la campanita. Yo ya estoy suscrito, ¿sale? Ahí le aprieto y listo. Luego nos volvemos a regresar. ¿Qué quiere registrarse o suscribirse a Becas y Más? Usted necesita una beca a nivel kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, doctorado, maestría, becas Andrés Manuel López Obrador, Benito Juárez, jóvenes construyendo el futuro, mi beca para empezar, etcétera, etcétera. Bueno, así usted le vuelve a apretar ahí donde dice Becas y Más y en automático puede suscribirse. Ahí le salen las letras rojas. Usted aprietele las letras rojas y le sale una campanita. Aprietele la campanita y póngale donde dice Todas, ¿sale? En automático usted ya está registrado. Si le pone suscribirse en las letras rojas. Oye, Robert, ¿cómo sé que yo ya estoy suscrito a tu canal o a tus canales? Porque aparece, como le está viendo usted aquí, suscrito y la campanita como si estuviera sonando. Si no le aparece la campanita como si estuviera sonando, quiere decir que usted no le puso donde dice Todas. Acuérdese que si usted le pone al momento de ponerle suscribirse, le sale la campanita y ahí le tiene que poner Todas. Eso es todo para que quede actualizado. Cada que su servidor suba un video, cada que suba la información actualizada, a usted le estará llegando esta información. Por eso he decidido hacer este video. Déme la oportunidad de llevarlo de la mano. Mire, aquí están los videos. Entrega de tarjetas, cómo, cuándo y dónde. Usted lo podrá recibir. Recién acabo de subir un video de lo nuevo de Chapultepec. También tenemos por aquí el retroactivo del $9,300 pesos, $6,200 pesos, $3,100 pesos, hasta el de enero o febrero de $3,850 pesos. También aquí ya tengo el video, las 100 cosas que no sabías del licenciado Robert. También tengo unos pequeños shorts, que es información para que usted esté enterado. Sí, de los avances, cómo van a quedar las nuevas entregas de las tarjetas, qué pasa si te la roban, qué pasa si se la traga el cajero. Sobre todo algo muy importante, si usted al día de hoy no le ha llegado su monto completo, usted puede realizar una información, una denuncia al teléfono de la Secretaría del Bienestar. Yo le invito a que se suscriba al canal para que pueda participar y sobre todo estar informado cuáles son los requisitos para este próximo 18 de abril, que usted esté suscrito en todos los canales. Oye Robert, ya busqué el ICTAXI a casa, pero quiero buscar Taxi Gratis Robert. Bueno, en la parte de arriba, donde está el tachecito, donde dice el ICTAXI a casa, usted le aprieta el tachecito, mire lo que pasa. Luego, aquí abajito en automático le salen las letras, le pone taxi, espacio, gratis, espacio, Robert. Ahí le aparece en automático, mire, ahí está, le aprieta ahí donde dice Taxi Gratis Robert. Y en automático le aparece el color rosita de la Ciudad de México. Usted le aprieta ahí donde dice Taxi Gratis Robert, 51.2 y 1.9 le aprieta. Y mire lo que pasa, lo lleva en automático. Si usted quiere suscribirse, tiene que apretarle a la campanita, ¿sale? En automático usted estará recibiendo esta información por parte del gremio taxista. Altas, bajas, sustitución, cambio, seguro, revista, tenencia, verificación, el costo del taxímetro, cuántas tarifas hay, cómo quiere conocer la Ciudad de México. Toda esa información está aquí y ahora vámonos. Oye, Robert, yo quiero ver tu otro canal, Becas y Más, para suscribirme y ahora sí poder ganar los $2,800 pesos. Arriba donde dice Taxi Gratis Robert, usted le aprieta el tachecito otra vez y le va a poner aquí abajo con las letras, Becas, Espacio y Espacio Más. Ahí está, Becas y Más. En automático usted le aprieta y ahí vuelvo a salir. Simplemente usted tiene que suscribirse al canal. Lo mismo, tiene que apretarle ahí donde está la campanita. Mire, ¿ya lo vio? Ahí está, suscrito, todas. Ahí donde dice todas, usted le aprieta la campanita y listo. Suscribirse y le sale esto. ¿Cuál quiere? Sí, todas, ¿sale? Para que usted sepa de las diferentes becas a nivel nacional e internacional. Si usted no tiene una beca, quiere decir que le falta información. Becas Andrés Manuel López Obrador, Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Mi Beca para Empezar, Becas Elisa Acuña, Becas Pilares, Becas de la UNAM, del Poli, de la UAM, Becas Banco Banamex, Becas Santander, Becas Fundación Carlos Slim, Telmex, Telcel, Becas para hijos de oficiales caídos, Becas para deportistas de alto rendimiento, Becas para hijos de militares, Becas Gol por México, Becas para escuela en línea. También tiene derecho. Si usted necesita una beca, póngamelo aquí en la cajita de los comentarios. Por eso le estoy haciendo ver mis diferentes canales para que usted tenga esa capacidad de poder registrarse. Entonces, Robert, otra vez. Bueno, de aquí nos salimos. Le volvemos a apretar hacia atrás. La flechita hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que no regrese. En la parte de abajo le ponemos otra vez, ¿verdad? Con esto terminamos. Acuérdese, usted tiene su celular. Simplemente tiene que verificar en dónde está este logotipo de abajo de Google, que es del rectángulo rojo con la flechita en medio blanca. Ahí donde dice YouTube, usted le aprieta en el YouTube y mire, en automático. Le aprieta a la lupita y ahí le pone Taxi Gratis Rover, Becas o más. Y Lictaxi a casa, ya sabe, si se tiene que suscribir a Becas y Más, ahí le pone abajito Becas y Más. Acuérdese, ahí le va a aparecer en la letra roja donde dice suscribirse. Todas, usted le aprieta todas y en automático ya está participando por los $2,800 pesos. Recuerde que tenemos que llegar a los 500,000 seguidores, ¿sale? Ojalá, esperando que así sea. Comparte el video, regálame una manita arriba y no se te olvide pedirle a la gente que siga la información para estar actualizado. Cuídense. Bye.